El Leviatán es una criatura mitológica que se encuentra referida en la Santa Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Se trata en términos generales de una criatura marina que representa el caos y el mal antes de la creación del mundo. Esta criatura había sido creada por Dios. Muchas interpretaciones la atribuyen un aspecto largo como de serpiente de mar. Otras lo asocian con las ballenas o cachalotes. En todo caso, en cualquiera de estas interpretaciones se subraya su relación con el caos previo a la creación. Originario de la cultura hebrea, Leviatán aparece mencionado varias veces en los textos de la tradición judeocristiana, entre ellos el libro de Job y el libro de los Salmos. Debido al hecho de que está asociada al mal, no es de extrañar que Leviatán sea una de las figuras principales de la adoración de la fe infernal, en la que es considerado uno de los cuatro príncipes del infierno. Asimismo, pueden encontrarse algunos paralelismos de la criatura en ciertos textos de la antigüedad clásica, tales como la odisea en la que se menciona a Esilia, una ninfa griega que fue transformada en un monstruo marino. En la época de los viajes de exploración naval, crecieron las leyendas sobre fenómenos extraordinarios vividos por los marineros en alta mar. En este contexto, la leyenda de Leviatán tomó nuevamente vigor, pero en lugar de referir específicamente al personaje bíblico, el nombre se usó como un término genérico para llamar a todos los monstruos marinos descritos por los viajeros. Estos monstruos, que la mayor parte de las veces se imaginaban como ballenas, nadaban rápidamente alrededor de las naves hasta crear un remolino y con ello se preparaban para devorar las naves completas. Su nombre proviene del hebreo, Liguiatán, que hace referencia a algo torcido, enrollado o que gira sobre sí mismo, y era descrito en general como una serpiente marina primigenia, de muchas cabezas con rasgos de dragón, de cocodrilo o incluso de ballena, así se le describe, por ejemplo en la biblia. Resulta complicado trazar el origen de esta criatura fantástica, pero se conocen representaciones muy similares en la mitología ugarítica, bajo el nombre de Lotán. Está presente en distintos libros e himnos del Torá, en algunos casos con el nombre de Rahab. También se encuentra en el Antiguo Testamento Bíblico, específicamente en los libros del Génesis, de Job, de Isaías y de los Salmos, ya sea como un monstruo terrorífico que habita lo profundo de los mares, o como un símbolo de los enemigos de Israel que serán ajusticiados por Dios. El cristianismo reinterpretó al leviatán y lo convirtió en un demonio asociado a Lucifer, y su nombre eventualmente fue empleado en el mundo moderno para aludir a los monstruos marinos, especialmente en la era de la exploración marítima de Europa. El leviatán de Thomas Hobbes. El nombre del leviatán fue también usado en la obra leviatán o la materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil, 1651, escrita por el filósofo inglés Thomas Hobbes y considerado una pieza clave en el desarrollo del pensamiento político moderno. Escrito durante la guerra civil inglesa, en este libro se emplea el leviatán como metáfora del estado, a partir de su poder y soberbia descomunales. Explica el origen del estado y del derecho en el pacto de la organización social, es decir, en el contrato social del que habló más adelante el filósofo francés Jacques Rousseau, Hobbes explica en su obra que la ausencia del estado engendraría una guerra de todos contra todos y que por lo tanto hace falta una fuente de autoridad central para imponer el orden y mediar entre los conflictos humanos. Se trataría pues de un monstruo necesario. El leviatán de Hobbes es una obra clave en las ciencias políticas, las ciencias jurídicas, la filosofía e incluso la criminología. Bueno espero que hayas aprendido un poco de las características del monstruo leviatán y que su nombre también se usa en el derecho y algunas de sus ramas. Si te gustó el vídeo déjame un me gusta y suscríbete al canal, también hay muchos más vídeos interesantes que te pueden gustar. Bueno nos vemos en una próxima presentación, hasta luego.